Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Apartado, ubicado en el Urabá, Antioqueño. Aquí visitaremos a María Soris Maso y con ella hablaremos sobre algunos aspectos importantes que contribuyen al bienestar mientras preparamos unas tortas de coliflor. Música Sí, pero hay que ir a comprar los ingredientes y vamos y preparamos. Leona, pero tú me dices pues que yo apenas estoy conociendo, ¿listo? Ok, bueno. Música Música Soris, ¿necesitamos muchos ingredientes para las tortitas de coliflor? No, esa es la receta más sencilla que usted puede haber visto y la más nutritiva que hay. ¿Sí? Sí, le cuento que sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver pues que es todo lo que necesitamos para que nos queden bien ricas, ¿cierto? Exacto, sí señor. A mí me gusta hacer esta receta por nutritiva, porque lleva especies que son vegetales, las legumbres. Aquí en la zona trabajamos mucho, vemos mucho lo que es el banano, pero sí muy bueno también aprender y enseñar sobre utilizar bien las verduras y todo eso. Música Cuando nosotros escudemos la coliflor es importante que veamos que tenga un buen sabor. un buen olor, que busquemos aquella que realmente esté más blanquita y que tenga las hojas verdes y frescas. Música Entonces estas tortitas vienen fritas en aceite. Sí señor, vienen sofreídas en aceite y ya las preparamos en aceitico, las ponemos a sofreír un ratito y ya a consumirlas. Entonces mira que como vamos a utilizar aceite es muy importante que escojamos un aceite bueno, ¿cierto? Idealmente por ejemplo mirar un aceite que sea por ejemplo solo de algo, por ejemplo solo de girasol, solo de soya, quizás solo de algo. Evitar por ejemplo esas mezclas de aceites, estos por ejemplo que sean bien claritos y que sea líquido, que no sea como con grumos. Entonces por ejemplo este está súper bien. Ah, bueno. ¿Te parece? Listo, ok, llegamos a eso entonces. Perfecto. Listo, ok. Yo quería conocer el entorno donde vive Soris y saber cuáles son esas actividades que realiza buscando estar bien y ser feliz. Muy bien Soris, entonces recordemos pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas tortas de coliflor. Sí señor, bueno primero que todo tenemos ser la coliflor, aceite, huevos, este sazonador especial que yo tengo que es mi toque secreto que tiene ajo, tiene curry, tiene pimienta, tiene cebolla. O sea ya viene todo mezclado. O sea ya viene todo mezcladito. Exacto. Súper bien. Tenemos salecita, ajo, comino, harina de trigo, arroz, cabellitos de ángel y ajo. Muy bien, entonces lavemonos bien las manos para que nos pongamos pues a cocinar, ¿te parece? Ok, listo, bueno. Lo partimos. Soris, entonces tú llevas mucho tiempo viviendo aquí en el barrio. Sí, yo acá sí vivo, llevo mucho, mucho tiempo, llevo mucho tiempo. ¿Y aquí en estas casas específicamente o vivías en una casa diferente? No, yo a ver cómo le cuento, acá fue, yo empecé acá, en esta casa como ustedes la ve así, no, yo primero tenía era un ranchito, ranchito de tablas que eso yo me tenía que agachar para entrar. Mi casa era un ranchito, un ranchito súper, pues, era de tablitas, no tenía baldosa, pero era muy limpio, muy organizado. Eso sí, eso siempre, siempre, siempre. Pero pasó de ser, también era mi palacio, pero ahorita pasó de ser un súper palacio porque ya me colaboraron para construir mi casa y ahí la tengo bien bonita y bien cuidada. Ah, sí. Y cuando llovía, le cuento que parecía una piscina. ¿Verdad? ¿Se te inundaba mucho? Se me inundaba, se me inundaba la casa, todita, completa. Eso el agua era hasta los tobillos. Y entonces, ¿cómo hiciste? Porque yo veo la casa muy bonita. Ah, bueno, para que veas, yo pedí una colaboración a una fundación y esa fundación me ayudó con esto. Ah, pero qué tan rico, pero mira qué ayuda, pues, tan grande porque ya la casa está muy bonita. Ah, sí, sí, sí. Es que tanto así que, así sea que, pues, la vez que yo tenía mi casita pequeñita de tablas que se inundaba y todas esas cosas así, pero yo mi casa parecía un palacio, un palacio porque yo la mantenía impecable. Tradicionalmente se han asociado los malos niveles económicos o la pobreza con malas condiciones de vida. Y si bien, pues, el dinero nos permite acceder a muchos beneficios, yo diría que es muy importante la forma en que cada uno planea su vida y la forma en que cada uno se proyecta, porque eso nos va a permitir a nosotros siempre buscar mejores condiciones de vida y vivir de una forma digna independientemente del nivel de ingresos que tengamos. Ah, tenías todo en su lugar, organizadito. Sí, aquí a los vecinos les fascinaba venir a visitarme, me dicen, Sori, nosotros nos extrañamos con usted, yo sí. No, es que, mira, esta casa como se ve por fuera y entra uno, parece que fuera como, y yo, ah, es que no es tanto uno tener una cosa fea, sino bien organizada, que necesita que uno no tenga las cosas, pero limpias, que estén bonitas. Para vivir bien no se necesita tener mucha plata, no se necesita tener cosas lujosas, no se necesita eso, lo que se necesita es vivir en armonía, en tranquilidad, así sea que yo tenga, si yo no tengo, pues, comodidades en mi casa, pues, físico, materiales, pero lo que sí hay armonía, hay amor, estamos felices. Y ahora la bendición, porque Dios me bendijo con esta casa ahora, ahora más, más, la tengo mejor, pues, no digo, pues, que antes no vivía bien, porque vivía sabroso, a pesar de todo, por un modo organización, pero ahora, pues, mucho mejor, ya tengo más espacio, y todo vive limpio y lindo, como me gusta a mí tenerlo. Y la calidad de vida tuya mejoró, ¿cierto? Exacto, mejoró bastante, así como para mi familia también, porque para ellos también mejoró perfectamente. Perfecto. Tapamos un momentico que hierva el agua, que se caliente, que echamos la coliflor. Una forma de evitar esos efectos indeseables que tiene la coliflor es cocinándola con hinojo, con comino, porque eso hace que no nos dé tantos problemas para la digestión, como pueden ser los gases o la distensión. Vamos a echar los huevitos acá, vamos a romperlos aquí en esta puntita que me queda más. Entonces le agregamos dos huevitos, los batimos, los vamos batiendo, eso, así suavecito, los vamos batiendo. Y ya le vamos entonces adicionando ahorita como todas estas otras cositas, como la harina, los otros ingredientes. Exactamente, exactamente, entonces vamos a echarle un poquito de comino. ¿De comino? Sí, vamos a echarle un poquitico nomás, no mucho, porque la coliflor ya usted... Claro, como ya le echamos ahí al agüita. Exacto, eso es un poquito. Pero ¿sabes una cosa que yo estaba pensando? Sí, dígame. Que, o sea, tú digamos que tuviste la ventaja de que alguien como que te tendiera la mano para poder mejorar las condiciones de la casa, ¿cierto? Sí, sí. Pero de nada te sirve, pues como que te den una casa hermosa, porque eso no se va a sostener solo, ¿cierto? Sí, sí. O sea, depende del cuidado tuyo. Es bueno mantener la casa ordenada por salud, por tener un ambiente rico, un ambiente que uno respire un aire de paz, de armonía. Porque muchos pueden pensar, ah, no, que de pronto las personas que tienen más facilidades económicas o que viven como con más lujos y demás, son las personas que viven en mejores ambientes y no necesariamente, ¿cierto? Exacto. Tal vez uno no necesita tener muchos ingresos o muchas cosas para poder mantener todo organizadito, para poder mantener todo limpio, ¿cierto? Y vivir de una forma decente. Sí, señor, así es. Y por eso a mí me fascina. Yo dije, bueno, no, pues yo tengo mi casa y la tengo muy bien cuidadita, la tengo, pues me gusta mucho tener todo bien organizadito. Ah, y Sebas, aquí le vamos a echar el sazonador de... Listo. Con los aliñitos que tiene ahí. Perfecto. Cuando nosotros dedicamos un espacio para cuidar el lugar donde nosotros vivimos, sin duda es una forma de dedicar tiempo para nosotros mismos. Porque cuando nosotros organizamos nuestro lugar de trabajo o el lugar donde vivimos, también estamos organizando nuestra vida. Y así cuando llegamos a un lugar que está ordenado, nos vamos a sentir más tranquilos, más felices y con menos agotamiento. Entonces, yo podría decir que yo me saludo cuando cuido las cosas que tengo, cuando cuido mi entorno, ¿cierto? Porque al cuidar todo lo que me rodea, también lo estoy cuidando de mí mismo. Exactamente, exacto, así. Yo me cuido, yo me quiero, yo me amo, si yo me quiero, yo me amo y todo, eso todo alrededor va a ser fenomenal. Aquí le vamos a echar el ajo. Perfecto. El pulvito de ajo. Bueno, y seguimos batiendo. Y ya de allí le vamos a agregar las tres cucharadas de harina de trigo. Ah, pero... Bien, bien llenitas para que no... Dos y tres. Bien, revolvemos. Vamos revolviendo y le echamos un poquito de agua. Un poquitico. Un poquitico. Sí, no mucho porque según como nos quede ahí... Porque no nos quede como muy espeso. No, tampoco muy clarito. Ah, ok. Eso. Sí. La coliflor es muy rica a nivel nutricional, ya que es baja en calorías, tiene un muy buen nivel de agua, tiene vitamina C que nos ayuda para las defensas y vitaminas del complejo B que nos van a ayudar en general para el metabolismo, para el funcionamiento del sistema digestivo y para la producción de glóbulos rojos. Después, vamos a poner, a calentar el aceite, el aceitico, prendemos el aceite, agregamos el aceite. Se va, listo. Entonces, ya terminamos ahí con el tenedor, vamos a ir armando, emplatando acá las torticas, vamos a echarlas acá a sofreír. Ajá, sin que el aceite esté muy, muy caliente. Exacto. Ni esté frío, ¿cierto? Sí, vamos. Apenas ya está. Apenas es perfecto. Ajá. 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 Sí, el arroz. Ya, lo he hecho todo bien. Sí, se va bien fuera. Se va volviendo. Vamos a ver entonces qué tal nos quedó. Bueno, Sebas, vamos a mirar a ver qué tal nos quedó. Porque esto se ve muy rico, ¿cierto? Sí, se ve súper delicioso. Y a todas estas, bueno, me has contado a qué te dedicas. Yo me dedico, Sebas, a servicios generales. Servicios generales. También hice el curso de manipulación de alimentos, seguridad alimentaria. Pero eso es súper importante. Sí, y por cierto que también hice un curso de decoración en bombas. Hay que pegarle a todo, ¿no? Hay que pegarle a todo. Y si usted quiere, en bien terminamos de almorzar. Trabajamos, le enseño algo como decorar lo que usted quiera en bombas. Yo aprendí a hacer las manualidades con bombas por medio de un curso que hice. Y también por la creatividad que tengo yo, que eso es de una que veo un objeto o algo que me digan, hágame eso, un muñeco de nieve, es de lo que venga un arco, lo que sea. Y ahí de una tiña y de una lo preparo. Pues estoy lista para construir lo que me diga. Yo sí decía que, pues que porque estaban todas estas bombas aquí, yo pensé que era que había una piñata pues en esta semana o alguna cosa. No, no se va, sino que entonces por eso, entonces... Tú haces todas estas cosas. Todas estas cosas las hago yo. Cuéntame pues, Oris, ¿qué es lo que vamos a hacer pues con todas estas bombas y estas cosas? Bueno, Sebas, vamos a hacer una torre con unos pétalos que salgan sobre, salgan de encima de ella. Pero se lo escucha muy bonito pues. Para esto necesitamos esta bolsita que yo ya tengo aquí ya listecita con unas piedras y una cintica y amarrada. Perfecto, esto es como para hacer peso. Para hacer el peso, para que no se nos vaya a caer la torre que vamos a hacer. Vamos a necesitar unas bombas de tubito, bombas de tubito. Que tenemos azules y blancos por ejemplo aquí, ¿cierto? Exacto, y aquí tenemos un pack, estas son unas R9. Entonces empecemos pues, tenemos la regla y unas tijeras. Esta parte que hay aquí, perdón, permiso, vamos a correr aquí. O sea que la silla es para, o sea eso tiene una función también. Exacto, exacto, exacto. Esta silla tiene una función muy buena, ¿por qué? Porque aquí vamos a medir lo que es las bombas. Ah, sí, para que no nos queden unas grandes y otras chiquitas. Exactamente, porque nos van a quedar unas grandes, unas pequeñitas, entonces así no. Entonces tú me dices cómo arrancamos. Bueno, entonces empecemos acá midiendo lo de la silla. Esta torre que vamos a hacer, la vamos a medir de 20 centímetros, entonces 20 centímetros lo que es la reglita. 20, aquí que nos quede bien pegadito, 20 otro poquito. Un poquito más allá. Vamos a hacer unos cuartetos inflando estas bombitas. Bueno, se va, vamos. Venga, yo le ayudo entonces. Bueno, hágale el peso. Bueno. Se va inflando. Y usted me va conversando. Y vamos conversando. Y contame entonces, ¿dónde fue que aprendiste a hacer estas cosas con bombas? Imagínate, Sebas, que casualidad que un día llegaron repartiendo unos papelitos y decía, enseñamos decoración de bombas, de eventos, y yo miré el papelito y yo dije, ve, tan bueno, ve, tan chévere ir a aprender eso. Y la verdad, llamé, me dijeron tal día y ahí voy, yo listo, enseguida fui y hice, aquí es donde yo le explico a usted, para el proceso que le di respecto a la silla. Que tomamos los 20 centímetros aquí. Exacto, tomamos los 20 centímetros, entonces mire que ella ahí no pasa, entonces vamos soltando, vamos soltando, vamos soltando, ella se nos pasa y ya tiene los 20 centímetros. ¿Y ese es el tamaño? Ese es el tamaño, aquí cogemos, amarramos, le hacemos el nudito, el nudito, mire, y vamos otra bombita. ¿Y te ha gustado? ¿Te has estado moviendo con esto? Sí, sí me he estado moviendo mucho con esto. O sea que esto es como otra fuente de ingresos también, o sea, tú has decorado, digamos, fiestas, cumpleaños o qué. Sí, exactamente, sí, por un lado sí una partecita de ingresos y por otro lado yo aquí en mi cuadra yo los he decorado y yo pues yo acá no cobro ni un peso. Soris es una mujer encantadora, que no solamente ama y cuida lo que tiene, sino que siempre busca alternativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que la rodean. No, no he cobrado, yo todo lo que he hecho acá siempre, no, listo, soris, mira que necesito, yo hágale, vamos, compremos y hagamos y armemos y listo, y así. Porque eso sería como que hay que cobrarle a la familia, porque todos son como una misma familia. Exacto, y entonces a ellos les fascinan, no, ya aquí yo he decorado ya dos quince. Es que mira que para compartir no necesariamente es compartir las cosas materiales, sino que nosotros podemos compartir lo que sabemos, ¿cierto? O sea que yo podría decir que yo me saludo cuando comparto con los demás mis conocimientos para que todos podamos aprovechar todos esos aprendizajes. Entonces vamos a amarrar esta otra, la medimos exactamente como hicimos con esta otra, sacamos el airecito y pasó. Eso, entonces aquí la técnica de este, vamos a agarrar este aquí, mire que este acá, no le hicimos nudito, así como en esta, ¿cierto? Pero entonces vamos a coger así, así, volteamos aquí así, aquí, volteamos aquí, amarramos aquí el nudito y nos quedan así las bombitas. Ya de allí vamos a armar el cuarteto, vamos a seguir entrando. Gracias. Entonces armamos el cuarteto con las bombitas que tenemos acá, Sebas, entonces vamos a coger así, Sebas, vea, cogemos así así, giramos. Ahí le damos vueltas entre ellas mismas. Entre ellas mismas y ahí nos queda un cuarteto. O sea que esta sería la base. Esa sería la base y para poder sostener esta base, Sebas, para eso hice la bolsita que está acá. Ah, para que le haga peso. Para que le haga peso. Y por ejemplo, sobre las cosas que me contabas que has aprendido, de seguridad alimentaria, por ejemplo, o sobre esos temas de manipulación de alimentos también, como que le cuentas cosas a ellos, compartes eso que sabes. Exactamente. Hay situaciones que, primero yo visitaba mucho las familias, pero hay situaciones que estamos a veces reunidos aquí en el frente de mi casa sentados. Conversando en día normal. Exacto, y se nos da la conversa. El tema que tratamos cuando yo visito a las familias es sobre la lactancia, la higiene corporal y sobre la manipulación de las basuras, que sean separadas, pues. Y el ser humano en general. La importancia de ese autocuidado. Porque así como hablamos, por ejemplo, que es importante que cuidemos lo que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Esa importancia de mantenernos bien, de hacer actividades y cosas para buscar nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, dedicarnos tiempo para nosotros. Para hacer ejercicio, para mantenernos limpiecitos, para mantener ese buen contacto con los otros, ¿cierto? Exactamente, eso es. Nosotros diariamente podemos compartir no solo los elementos materiales que tenemos, sino también nuestros aprendizajes y nuestras experiencias. Es muy rico que no nos quedemos para nosotros solos con todo lo que hemos podido recoger en nuestras vidas, sino que busquemos oportunidades para que otras personas puedan aprovechar de ellos y mejorar así su vida. Yo puedo decir que yo me saludo cuando comparto mis conocimientos y mis experiencias con los otros para que todos podamos aprovechar de esos aprendizajes. Exacto, Sebas, gracias. Bueno, Sebas, ahora por favor me he inflado dos bombitas, dos de cada color, dos azules. Dos azules y dos blancas. Y dos blancas, exacto. Que ya es para darle el toque final a la torre. Sí, ya es para el toque, exacto, como el toque final, que se vea bien bonita aquí así como una fuente y listo. Eso lo podemos colocar cuando estamos decorando para los cumpleaños, cualquier evento que sea, las podemos colocar en las esquinas de la mesa. Sí. Ahí las podemos colocar y eso se ve súper hermoso ahí así. Qué bonito. Sí, se pone en varios torres. ¿Hasta dónde así? Eso se hace así, exactamente. Pero es que mira, Soris, que todo eso que tú me comentabas, que has aprendido de seguridad alimentaria, que compartes con tu familia, que dedicas tiempo para tu cuerpo y para el cuidado de tu hogar. Y finalmente todo eso es salud. Tradicionalmente la salud se ha ligado con lo físico y si bien el cuerpo es muy importante, hay que amarlo, hay que cuidarlo, debemos entender que somos personas que sentimos, que tenemos emociones y que nos relacionamos con los otros. Y siempre el buscar mejorar cada uno de esos aspectos va a aportar cosas muy bonitas para nuestra salud y para nuestro bienestar. Eso es lo que yo he proyectado y lo que me ha gustado sobre esto, sobre el trabajo social, que me ha fascinado a mí eso. ¿Por qué? Porque uno tiene el contacto con las personas, el contacto con los vecinos alrededor de todo, que uno comparte lo poquito que uno sabe, uno lo comparte con los demás. Así es. Y es salud, porque uno está, salud es estar contento, estar feliz. Así es. Eso es lo que a mí me ha gustado. Y siempre buscando el bienestar personal, pero también ver de qué manera podemos contribuir un poquito para ese bienestar de los demás, ese bienestar colectivo, ¿cierto? Exactamente, sí. La visita de Sebastián me pareció súper espectacular, deliciosa, aprendí mucho con él, aprendí. Y fue una experiencia que nunca en mi vida la había vivido y ahorita la viví y la pasé fenomenal con él. Yo con Soris aprendí que la búsqueda de la felicidad y el bienestar es un proceso constante en nuestras vidas. Y que independientemente de nuestra posición económica, nosotros podemos buscar realizar cosas que nos permitan ser felices y aprovechar cada momento al máximo. Y yo me quedo saludando con Soris desde el principio de Apartado y a ustedes los invito a que se continúen saludando. Bueno, ya nos quedó listos, ¿sí o no? Ya nos quedó listos. Gracias. 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 Gracias.